Listo, esto es Podcast Melo, temporada 26, episodio 2, con Pili, con José, con Lau, con Andrés, toma la única. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer volverles a ver. Bienvenidos a este nuevo episodio de Melo, temporada 26. Vamos avanzando, seguimos creciendo, es una chimba estar con ustedes. Para los nuevos, pues estas son conversaciones relajadas, desparpajadas, cercanas de la vida real, en donde de verdad intentamos hablar de la vida como uno cuando está con los amigos en la casa, así hablamos. Y me hace muy feliz estar con amigos ya de la casa de Melo en esta nueva temporada. Para los antiguos, gracias por estar ahí siempre, firmes en el Cora. Suscríbanse, es importante, si no se han suscrito, que lo hagan para que se entiende lo que pasa en Melo semana tras semana. Estamos ya próximos a terminar este 2024, empieza la temporada de cierre de año, muchas cosas pasando, mucho caos, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Quiero presentarles, si no vieron el capítulo anterior de Melo, de esta temporada, a nuestros invitados. A mi lado está Laura Osma. ¡Bravo! Hola a todos, muchas gracias. Qué tremenda camiseta que tienes, ¿ah? ¿Qué tal, ah? Buenas, haciéndole la cuña ahí al señor. Claro, obvio, además es la camiseta que parece como, no sé, como toda vintage. Sí, es chévere. Me encanta. ¿Qué está pasando por tu vida? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? Bueno, yo soy actriz, modelo también, y pues me gano la vida con eso. Ahorita estoy estrenando dos películas. Y Pimpinero, sangre y gasolina, que se viene pronto por Amazon Prime, y del otro lado del jardín, por HBO. Y nada, trabajando mucho aquí, con todo el placer del mundo, y grabando un par de cositas. ¿Hace cuánto actúas? Profesionalmente, desde que tengo 16 años. Ok. Pero desde chiquita, estuve en el teatro del colegio y eso. ¿Qué fue lo primero que hiciste profesionalmente? Creo que se llamaba Cumbia Ninja para Fox. Claro. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo de eso. Bueno, pues qué chévere tenerte aquí, bienvenida de nuevo a Melo. Y al frente nuestro está Pilar Cabrera. Barra, 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 se trajo su barra. Les pago. Ah, bueno, sí, se nota. Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado la semana pasada? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Bien? Bien, no, igual, o sea, igual. ¿Mucho trabajo? Mucha cosa siempre, es como que uno de artista realmente... No para. Mucha cosa pasando, mucho sucediendo, pero muy contenta. ¿Qué es Flor de Lava? Flor de Lava es un parche de amigas que hacen música. Flor de Lava somos seis cantautoras colombianas. Está María Macaus, Danzaba y Satizaba, Natalia Medina, Brina Cuoya y Paula Van Gisenjoven y yo. Cada una con su proyecto independiente, su música, su universo musical. Y nos unimos hace más o menos, van a ser tres años, que locura, tres años, como un parche a cantar canciones de todas. Y unos meses después dijimos, escribamos canciones y ahora tenemos un disco que estamos sacando, canción, canción. Y pues un festival increíble y es el amor real. Hace poco explotó una canción que se llama El pelo se cayó. Sí, re explotó. O sea, nosotros no, nada. Era como, ay, bueno, estudiamos esto a YouTube, hagamos unos videos cortos para subir a Instagram. Y de repente fue como, o sea, pasamos de tres mil seguidores a doscientos mil. De la nada, o sea, fue como muy rápido. Y es, o sea, el número es sorprendente, pero lo más divino de todo es gente de todo el mundo. Chévere. De todas las edades, mujeres de todo el mundo, cantando El pelo se cayó en espacios como señoras muy mayores, describiéndonos como esta canción significa mucho para mí. Y eso, pues ya es como mi trabajo en este planeta, está hecho, qué delicia. Señoras muy mayores son de treinta para arriba. Ya, señora de usted de treinta. Yo ya soy, yo ya soy, pero de ochenta, ochenta y cinco años. Está bien, ya entendemos, tercera y cuarta. A tu lado está un señorazo de redes sociales, también de la actuación, y muy próximamente de los libros, el señor José Uribe. Y Luca. Y Luca, que aquí lo tengo a mi lado. José, ¿qué más? Bienvenido. No, muchas gracias, hermano. Muy contento de estar aquí, con Luca, que lo tengo a mi lado, y de compartir estos espacios que es muy chévere conversar de todo. Sí, ¿no? De vez en cuando está bien parada. Yo sé que ustedes tienen una agenda muy ocupada, por eso también los invitamos, para que se relajaran y tuvieran un poquito de terapia. Esto no es terapia, pero es terapéutico, dice Laura, nuestra periodista. ¿Cómo es andar con un perro para arriba y para abajo, weón? O sea, no es difícil, no es preocupante, no es angustiante, como fue puta el perro, el perro, el perro. No, obviamente uno conoce el perro de uno. Es como si fuera el hijo de uno. Uno sabe cómo decir, si es necio, si no, si vale la pena llevarlo, si mejor no lo llevo. Luca ya por la edad, pues Luca tiene nueve años, ya es muy, ya es un señor. Claro. Es muy tranquilo, es cero territorial, no pone problema. Entonces, no, para mí es una compañía impresionante. Muy chévere. Sí. En la calle, cuando lo ven con él, lo paran, le preguntan, fotos, consentida. Después, durante pandemia se me volvió una celebridad, pero es que ahí fue cuando yo entendí en realidad el alcance que tienen las redes sociales. porque yo con Luca me fui, me lo llevé para Europa y en Mónaco. Qué putas, güey. En Canes, la gente, y no colombianos, de República Dominicana, de México. Luca, no lo puedo imaginar, donde lo vengo a conocer, tengo videos, tengo... Uy, qué locura. Es impresionante, o sea, es otro nivel. Qué estrella, pues es un... Ah, no, literal. Es que tú eres divino. Sí, es que es divino, es divino. No lo están viendo en cámara, ahorita seguro se va a pasar al sofá porque le gusta estar al lado de su papá. ¿Tú, redes sociales, tú quieres, le metes, le metes fuerte? Pues, solamente tengo Instagram, no tengo ni TikTok, ni Snapchat. Bueno. ¿Bubble? No, tampoco. ¿Tinder? No, tampoco. Soy cero de redes sociales. Se jodieron. Sí. Chao. Abrí una vez Tinder y lo cerré al otro día. ¿Por qué? Cuéntanos eso. No, porque me parece tenaz, tenaz. Como estar ahí, como clasificando a la gente si te gusta o no por una foto. ¿Por una foto? Me parecía como irrespetuoso. Y como, hey, escógeme. A ver, yo estoy muy linda. No. Dije, Dios, jamás. Ok. Pero sí conocí una vez a alguien por una de estas aplicaciones. ¿Y cómo te fue? Fue un experimento bastante. Quiero saber más. Es importante. Pilar quiere saber, todos quieren saber. Pues, estás soltera igual. Entonces, ¿no salió muy bien o sí? Sí, no fue. No, fue muy lindo, pero no. Breve. Breve y lindo. Sí, digamos que sí. Yo conozco un par de historias de éxito que están casados hoy en día y por eso creo que puede funcionar. Pero sí, definitivamente es muy extraño, raro. Sí, es un tema. Es un tema que además necesita una cierta habilidad para lograr comprender muchas cosas con respecto a esos relacionamientos humanos, marica. Porque sí es un mercado. Es el mercado de la carne, literalmente. Pero bueno, ¿ustedes han usado esas redes? Sí. ¿Y bien? O sea, ha sido también breve mi uso. Entonces, yo una vez. Dale, aquí vamos con la historia de Pilar. Esta sección se llama Pilar. Muy buenas noches. Lo he usado, o sea, dos veces. La primera me encontré a un ex así de la vida. Claro. Y la cerré. O sea, la abrí, me lo encontré al otro. O sea, horas después y la cerré. Y empezamos una relación y duramos dos años otra vez. Y la cerré. Y luego dije un día, ya como, creo que estoy lista para abrirme de nuevo a ver qué carajos, ¿no? Porque igual yo ya estaba así como con apertura al mundo, pero dije, o sea, esto está, pues miremos. También me cuesta un montón muchas cosas porque es rarito, pero, pero depende. O sea, no sé, como que dije, pues, entonces me metí, ¿tran? Y ese día, es que es muy chistoso, bueno, ese día estaba yo hablando, o sea, estaba yo preparando una reunión con una persona que yo dije como, que guapo este muchacho. Creo que me gusta y a mí nunca me gusta a nadie, o sea, yo soy un poco grinch con todo. Entonces era como, ah, ¿qué me gusta? Y de repente dije como, de pronto estoy sintiendo de nuevo que puedo abrirme al mundo. Y me salió él. No jodas. Ajá. Y ahora somos pareja. Y. ¿Pareja? ¿En serio? Así se conocían. Sí, o sea, nos conocimos por otro lado, pero eso fue como un. Como una confirmación. Bueno, podemos hablar a ver qué, ¿no? Ajá. Salimos a los dos días y pues estamos aquí. Wow. Sí, es increíble, es una novela. Entonces, después de eso, siento que. Nosotros tenemos, o sea, voy a empezar acá, infidencias a lo largo. No importa, no importa, no importa. Salud. Y sé que no estás borracha todavía. No, exacto. No, a mí no, o sea, yo siento que yo soy como overshared. Ajá. O sea, no me molesta. Y como que nuestra relación no es una relación cerrada. Entonces, he hecho el ejercicio de meterme de nuevo como a mira y no puedo. O sea. No es una relación cerrada. Ah, ya. Y tenemos como de repente yo entro y como que lo, o sea, en este momento no la tengo ni siquiera en el celular porque tenía que, se me llenó la capacidad del teléfono y fue como, esto no lo necesito, lo vas a desactivar. Ajá. He hablado con un par de personas, es chévere como de repente conectar con gente que no conocerías de otra manera. O sea, es difícil, como que siento que eso es interesante. Y de repente hablar con personas que es como, ah, este es amigo del amigo del amiga de no sé quién, nunca me lo encontraría. Claro. ¿No? Y de repente empezar a hablar y es como, qué chimba. Hasta ahí. Ok. O sea, me refiero hasta ahí porque no ha pasado nunca nada más. Y en mi sensación de ser Grinch al respecto con, como que me cuesta de repente, o sea, no sé si a poco en el tiempo pensé que era muy exigente con las cosas y a ese poquito alguien me dijo como, eso es bueno también. Eh, como que no, 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 me da mamera salir con gente. Ok. Creo que es eso. Pero cuando dices una relación no cerrada, o sea, hasta qué límite puedes llegar. Entonces. Buena pregunta. Sí, en este, o sea, yo no sé si tengo autorización de mi pareja para hablar de esto acá. Sí, además él es amigo de la casa. Yo sé, yo sé, pero, pero, pues, yo comparto la vida, él no. Él es más privado. Claro. Entonces, como que no quisiera yo acá. Surastra. Es córlica. Dios mío, voy a hacer un mensaje, voy a hablar de todo. Es una relación poliamorosa. Ok. Chévere. Pero en este momento puntual es una relación que por tiempos de los dos, ninguno está saliendo con nadie más. Y por tiempos de los dos, sobre todo porque, en verdad, a mí me da mamera la gente. O sea, como que a mí me gusta mucho la gente. Gracias por estar aquí. Para parchar. Gracias. Gracias, perdón. Pero no, me da mamera como, o sea, a mí me, yo siento que yo estoy traumada, en parte, de verdad, o sea, lo he pensado mucho, lo he hablado mucho, pero siento que es como que a mí me da, a veces, me cuesta como pensar en salir con alguien y todo eso me da como un, ah, no. Yo voy a decir algo. ¿Cuál es tu color favorito? Sí, es una mierda. Pero de repente uno conoce gente muy interesante y es muy chévere. Sí. Pero siento que también es difícil conectar así con gente. No sé si, por eso a veces pienso que es, por eso soy muy exigente, o a veces pienso que es que solamente no tengo tiempo, o a veces, o sea, no sé muy bien qué es, pero a mí esa apertura me ha costado un poquito más. Yo voy a decir una cosa y vamos a empezar este capítulo que es sobre la soltería, porque ayer o mañana, no sé cuándo es que sale esto, pero fue el Día Mundial del Soltero, me pareció buena idea el tema de la soltería, porque además me he preguntado recientemente si el tema de estar soltero es una decisión o es una consecuencia, que ya lo vamos a hablar, pero voy a decir algo con respecto a lo que dice Pili de las relaciones abiertas, y es que para mí, para Andrés Salazar, no existen, no existen, en el tiempo, perdurables en el tiempo, porque lo que va a pasar con ustedes dos es que… No me encanta, estoy lista para esta conversación, no está el guaro. Lo que pasa es que ya detecté algo y es que, bueno, ya quité la aplicación, me va a mamerar la gente, en este momento en la relación ya se van a quedar así. No, porque es que él no es así, así soy yo. Pero vas a ver que son tiempos diferentes, vas a ver que la relación va a terminar siendo de ustedes dos, y ya, vas a ver, te vas a acordar de este episodio. Vamos, me encanta, vamos a hacer algo, yo quiero volver en seis meses. La primera relación poliamorosa o por lo menos abierta que funcione en el tiempo, porque claro que funciona, pero siempre es como se acaba. Mira, este capítulo ahora se va a llamar poliamor. Está bien, está bien. No, mentira. O sea, yo creo que yo nunca antes había tenido una relación poliamorosa. De hecho, terminé relaciones pasadas por situaciones, o sea, es que ahí está. Cuando nosotros nos conocimos y la primera cita que tuvimos fue como, él me dijo, yo no quiero una relación monógama, y yo le dije, qué miedo tan hijo de puta. O sea, eso es lo que yo le dije, de verdad, como yo nunca he vivido esto, terminé una relación hace poco por una mentira, una estupidez, pero fue una mentira que fue tan poco cuidada después, es decir, fue como una, fue una bobada, o sea, que hoy digo, es una bobada por la forma en como vivo mi vida, pero en ese momento creo que lo que más me jodió fue que fuera una mentira. Entonces, yo le dije, a mí, yo estoy como dispuesta a explorar esto en mí, siempre y cuando cuidemos la verdad. O sea, como que si nosotros, si tú me dices, salgo con ocho personas, y yo te digo, bueno, madre, eso es lo que yo ahorita hablábamos la vez pasada, yo no voy con esto, me hace daño, pues no puedo estar acá, pero al menos yo sé a qué me suscribo, ¿sí? Eso me parece muy lindo de una relación así, porque es como la honestidad va primero, y yo me he puesto a pensar mucho como que esto me ha hecho encontrarme con partes de mí misma muy profundas de qué es lo que me da miedo en realidad, que él sienta cosas por otra persona, que comparta su vida con otra persona, su tiempo, que su felicidad no me incluya, o que me diga mentiras y yo sienta, me sienta engañada. Claro, irrespetada. Yo personalmente no sería capaz de tener una relación abierta. Abierta, no. Ok. ¿Lo intentaste alguna vez? No. Como que siempre ha sido un tema tuyo. Sí, sí, siento que no sería capaz. Y si tu pareja te dice, oye, ven, hablemos, hablemos de una cosa que está pasando, de una realidad que pasa, y es que de pronto me está gustando o llamando la atención otra persona, ¿qué harías? No, pues. ¿De una chao? No, 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 de una chao no, pues, o sea, pues, yo estoy seguro, tienes que tomar la decisión, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿por qué, qué puedo hacer? Pero yo como que prestarme para ese juego, no, me da miedo es prestarme para ese juego y volverme el jugador. ¿Te entiendes? En el sentido de que este está saliendo con dos, no, pero entonces a la casa. Yo también, atrás. Entonces, en ese tipo de cosas son las que, no, 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 yo creo que hasta seguir, saldría como a seguir a ver qué. Ok. Yo siento que es como, yo creo que a mí lo que me permite hacerlo, yo creo que es una cosa muy puntual de explorarlo, es explorarlo con esta persona con la que estoy. Para mí, siento que siento muchísima confianza y mucho cuidado de su parte. Chévere. Y creo que eso es algo como para mí esencial para poder uno probar algo así. ¿Qué dice Laura? No, no creo en ellas, ya no me hago el pajazo mental de ¿por qué no soy tan abierta mentalmente? Sí, no, eso no es de gente evolucionada. La probé alguna vez, no me pareció tan chévere y me considero una persona totalmente egoísta con mi pareja en ese sentido, como, si bien yo soy de las que partidarias de todo es la comunicación, no me mientas, si no pregunto, no me digas. Pero si pregunto, dime la verdad, ¿sabes? Sí, pues puta. Pero sí, o sea, sí creo que hay una decisión y hay todo un tema sobre la monogamia y que es una imposición social, lo cual tiene muchas cosas sobre, pues, históricas, matrimonio, patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es una cuestión de decisión y yo soy de las que tomo la decisión todos los días de levantarme y así me parezcan 18 personas deliciosas y qué rico y es muy lindo coquetear, es muy lindo esa chispa que uno siente cuando conoce a alguien. Me levanto y tomo la decisión de, marica, me voy a acostar con la misma persona siempre y en esta temporada de mi vida porque eso es lo que quiero y lo que te digo, o sea, soy re egoísta en ese sentido. Egeman es mío, punto. Bien, punto. Ya, vamos. Míralo, coquetealo, tú como pareja coquetearle a todas las viejas del mundo, me encanta ese coqueteo porque yo también soy una persona supremamente coqueta, pero de aquí a que él se materialice y se vincule, lo que te digo, soy una persona que ya lo acepté posesiva, o sea, yo no quiero que tú te estés riendo, tomándote así, como yendo a cine juntos, no. Y por ejemplo, cuando una pareja tuya tiene una amiga con la que no hay nada sexual, nada. Soy súper posesiva con mis amigas. Pero no, una pareja tuya, o sea, una pareja tuya, un novio, que él vaya, coacine con una amiga de ella o a tomarse un café y se ría y jua, 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 y qué divertido. Ah, no, eso es todo bien. Y yo te digo, como si tú estás en un bar y o estás con alguien o en el nuevo grupo de trabajo y hay una chica que te parece guapa y todo y estás coqueteando, porque eso es normal. Obviamente, todos nos gustan, muchas personas. Eso me parece increíble. Pero de aquí a aquí a que ya haya otro tipo de vainas, sí me parece como no. Te entiendo, yo te entiendo. O sea, yo siento que a mí lo que me volaba la cabeza no te voy a dejar hablar en este conflicto. No, yo sé, ya. Bienvenidos a mi programa. Nunca vea. Yo siento que, no, como que yo me sentía un poco así también. O sea, no estoy diciendo como, y después vas a sentirte como yo, cero. No, no es para allá. Pero como que, como también lo sentí, lo viví tanto, a mí esto no es que yo te diga en este momento, estoy nadando como pez en el agua. Claro. Me da miedo, me dan celos. Lo hablamos, lo transitamos y lo atravesamos. Porque siento que estamos en una cosa en la que vamos juntos en esta exploración y cuidándonos un resto. Pero, también eso me hacía pensar. Y una cosa de las que más me hace ruido, como cuando yo, cuando viene todavía está automático de posesividad. Porque crecimos viendo novelas y porque crecimos en Disney, que había un príncipe azul y todo lo que había por siempre. Como que, era como, o sea, lo que cambia todo es la sexualidad. Pero puedes coquetear y reírte y salir y viajar y hacer, pero no se toquen, no se besen, no follen. Ok. Y como que, y cuando piensas en eso, irme más allá a un radicalismo también, que me parece para mí a veces importante cuestionarme cosas. Es como, ¿cuál es la diferencia real? No porque creamos siempre y jamás que el sexo sataniza todo lo que es, o sea, tú no puedes disfrutar del sexo con otra persona que no sea yo, porque yo, ¿sí? O de besos o de cualquier tipo de sexualidad, porque la sexualidad no es solamente eso, la sexualidad es una mirada, es una sexualidad. Claro. Y como que, coquetear también podría ser sexual. Sí, sí, es una manifestación. Entonces, todas esas, o sea, no trato de convencer a nadie, solo como que me hace a mí pensar en que, si eso es lo que no está, o sea, como que todo podemos vivirlo con otras personas, con amistades, pero la parte sexual no. O sea, esto es el no, tu sexualidad es mía, y eso a mí a veces me hace pensar como, ¿sí, es mía? O sea, ¿sí? O sea, ¿hablas de exclusividad sexual? Sí, pero ya eso digamos que es un tema de acuerdos, como más a detalle, como la filigrana del asunto, pero pienso como en general, como que me hace pensar, como que yo siento que yo venía igual, yo me vengo cuestionando esta vaina muchos años, Siento que hasta ahorita fue como la primera persona con la que yo pude decir, pues me mando a probar esta vaina a ver cómo es, porque con mis parejas anteriores, de verdad, aún aquí no podría yo sentir confianza suficiente de explorarlo, y cuidarme, y sentirme cuidada. Ok. Pero sí, siento que a veces ese tema de la sexualidad me hace mucho ruido de qué tan mío es eso, si es su vida, y su experiencia de vida, y su placer, que lo compartimos, como podemos compartir, cogernos de la mano, como podemos compartir un viaje, una película increíble que disfrutamos los dos. Es que yo, perdón, y es que yo también creo que es el sentido, porque es que una cosa es que tú lo hagas realmente, lo estoy haciendo con una amiga, a pesar de que es muy bonita, y lo que sea, un amigo, a pesar de que me haga sentir cosas, pero sí divido esa vaina dentro de mí, como de, sí suceden cosas dentro de mí, pero tomo la responsabilidad de que esto lo voy a mandar, como a otro lado. Claro. Y otra cosa es como ir al cine con esa expectativa de, ay, es que siento un montón de cosas, y pues sí que no puedo hacerlo porque está mal, y estoy con pareja, y etcétera, o no puedo bailar con esta persona. Yo creo que es desde la interpretación que uno le mete, y ahí es cuando yo digo como más allá del sexo, ¿no? Porque finalmente, pues, sí, el sexo es muy importante y eso, pero pues es otro compartir. A mí me puede dar mucho más duro, como algo que para mí es súper especial, porque yo me conocí una persona súper leal. Entonces, si este es como un sitio tuyo y mío, algo que es un ritual entre nosotros dos, y después vas con otra persona, o sea, mira, drágatela diez veces, weón, pero... Te haría más duro que el sexo. Exacto. Te entiendo tanto, no sabes. Yo digo, pero es que yo hay algo que no entiendo, cuando una pareja es abierta... Ay, me encanta, mira cómo se desvió todo. No, o sea, es... Cuando uno busca esas terceras personas, no se involucra uno sentimentalmente, es solo sexualmente, y eso no lo controla uno. Cada quien tiene sus reglas. Pero es que, por eso, por ejemplo, yo digo, ¿qué necesidad hay de el sentimiento que yo tengo hacia ti, del amor que tengo hacia ti? Buscar una tercera persona para ya tener aquí a otro, o sea, siento como... No, es que no, no me cuadra. Lo que pasa es que... No te cabe en la cabeza, tampoco. Nos han enseñado que la amistad es para muchas personas, la familia es para muchas personas, el amor, tú podrías tener varios perros, y amarlos, y cuidarlos, pero la pareja es una, ¿sí? Y eso, como que, es lo que aprendimos, es lo que está grabado en nuestro tuétano, ¿sí? O sea, pero no por eso, o sea, no es exclusivo el amor, ¿sí? Sí, ok. Tú, por ser, tú y yo somos amiguísimos, y puedes ser amigo de Lau, y tener tú y yo un tipo de vínculo de nuestra amistad, donde nos gusta a nosotros compartir estas cosas, y con Lau vas y compartes de pronto otras, de otras maneras, y no por eso me dejas de querer a mí por ser tu amiga. O sea, tú puedes ser muy... No, pero ¿pero entonces vivirían los tres en una casa? No, porque, no, necesariamente, podrían. Por eso, no, yo sí conozco, y los conozco, pero... Pero entonces, yo también preguntaría, y lo pongo en cuestión, porque simplemente puedo ser tóxica, güey, pero... Lau es como tóxica, está bien. No, 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 conozco mis límites. Yo igual no sé qué decir algo, yo tengo las respuestas de este momento, pero que siento... No, tú te metiste ahí, ya vas. Ya, claro, yo me metí ahí porque este tema me importa, pero yo no tengo, yo no estoy calificada para hablar, de nada más de lo que yo conozco, ¿ok? Listo, ya, perdón. O sea, como lo que decías, como la vez pasada, te regaló una lámpara para tu cumpleaños. Sí. ¿Y se la ha regalado? ¿Y si se la ha regalado otra? Pues, marica, ¿por qué? O sea, o sea, si por ejemplo... No, yo no puedo. No, pero porque, espérense, pero espérense, eso es otro tema, lo que yo sienta es lo que yo siento, pero si él le quiere regalar una lámpara a una persona con la que él siente algo, o sea, sea una... es que, ¿cuál es la diferencia en que se la regale a una amiga muy amiga a que se la regale a una persona con la que está vinculado? Eh, íntimamente. Sexo-afectivo. Sexo-afectivamente, o afectivamente, porque es que el poliamor no es, ah, entonces follas con todo el mundo. Tampoco, ¿no? Es como, si yo, por ejemplo, tengo, me regaló a mí la lámpara y yo me sentí súper especial, y luego el baile regala la lámpara a Pepita, y yo me siento triste por eso, marica, yo me siento triste por eso, y lo puedo hablar con él y decirle, uy, esto estuvo raro, me lo sentí súper raro, y ahí entre nosotros está... ¿Qué lo hace especial entonces? ¿Qué hace especial tu relación con esta persona? Mira que, nosotros hablamos de eso una vez, hicimos, y ha sido muy lindo profundizar en eso, es como, ¿qué tenemos? Construyamos algo también que tengamos solo tú y yo, tú y yo. Claro. Y hay mucho ahí, mucho, pero muchísimo. Cosas como vemos la vida, como disfrutamos las cosas, conversaciones que tenemos, nivel de honestidad, tan hijo de madre, que tratamos en verdad mucho de cuidar. Eh, o sea, Dios mío, yo estoy acá exponiéndolo tenaz. Es que es un tema... Es melo. Pero, pero, es mucho más que la lámpara me la descargará a mí porque soy tu novia. Pero eso que tú acabas de decir para mí radica el tema de tener una relación con alguien exclusivamente y es un proyecto que se hace con una sola persona. Es decir, yo puedo tener sexo, puedo tener una relación abierta, puedo decir, amor, hoy estuve con esta persona porque quiero experimentar otras cosas, porque ella es pelirroja y me gustan las pelirrojas, por lo menos en este momento, pero yo tengo un proyecto con una persona que hace especial esta relación. Así como yo tengo mi mejor amigo con el que hablo de, no sé, carros, y no me entiendo con ninguna otra persona, yo tengo un proyecto con alguien. ¿Y sería ese tu único amigo en el mundo? No, no, por eso, por eso. Claro. Pero es un proyecto. Lo que pasa es que yo creo que sí hay algo de las relaciones de pareja o amorosas con este vínculo sexo afectivo y es, finalmente, pues todos buscamos sentirnos especiales y qué lindo es sentirse especial para una persona y que uno sea especial para esa persona, ¿no? De acuerdo. Y obviamente romper todo, todas esas cosas que, pues, nacemos y la tenemos más o menos en el chip porque es lo que tú dices, pareja, tan, entonces ya es monogamia, estos acuerdos, tan, 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 y nuevamente hay que volver a poner todo en la mesa y decir, como, con que nos sentimos cómodos. Yo ya me di cuenta, no puedo. O sea, mis inseguridades, yo sí me quiero sentir la más especial del planeta para esa persona. Pero, Lau, yo estoy hablando con una persona súper insegura en muchas cosas. O sea, yo acá no estoy en un... Sí, sí, sí. ¿Quieres salir con ella? No siento nada. Claro, claro. Eso es una mentira absoluta. Sí, sí, sí. O sea, a mí me genera de todo también y yo siento cosas y me... Sí, pero esto deja de ser un... Sí, obvio las cosas. O sea, Marica, me están paulatando esto a un resto emocionalmente, por favor, hablemoslo. Capítulo de la soltería, su palabra. Yo pongo un ejemplo, no, no, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pero yo pongo un ejemplo y es como... Si yo que viajo tanto, si yo sé que, Marica, llevo tres meses y no, pues, obviamente no estoy ahí presente, sé que va a haber muchas oportunidades de que estés con alguien, ¿no? Soy consciente de eso, pero más allá de volverme como un policía, en donde, hola, y con quién estás y con quién salís, es como... Innecesario y descansado. Tú verás. Claro, que me he dado cuenta yo, mis inseguridades también me han hecho decir como... Sabes que yo no quiero pasar por esa intranquilidad, por más que lo tenga que trabajar y como ven, veámoslo y a ver como... Yo ya me di cuenta que no puedo, porque se me hace un ocho y la cabeza y es como voy a estar pensando todo el tiempo en eso, entonces prefiero mi tranquilidad... De acuerdo. ...sobre... Pregunta para José y, pues, para todos. ¿La fidelidad existe? Sí. ¿Qué es fidelidad para ti? Pa' mí no. Pa' ti no. ¿Pero por qué qué es fidelidad para ti? O sea, estamos hablando ya en lo carnal... O sea, a ver, a ver. ¡Guau! ¡Guau! Sí, literal, o sea... Uf, pucha, es que es tan sencillo como esto. Uno tiene a su pareja, listo, perfecto. Si vamos a hablar de infidelidad, hay mucha gente que dice que si simplemente la habladita marica por Instagram con otro perfil ahí con alguien que uno vio, eso es infidelidad. Entonces, nadie es fiel. Fiel, 100%. O sea, en ese sentido, nadie es fiel porque a uno le gusta el like, uno comenta, el fueguito, uno espera que le contestan y más de uno por ahí se cruzó. O sea, eso es normal y eso existe. No sé qué tan grave es o cuál es una más grave que la otra, si el beso o la foto que uno manda a ti y la mano... O sea, si me entiendes, no hay la dick pic. Literal. Pero mira que yo sí he puesto las manos al fuego de chicos que han sido muy fieles. Vamos, aquí estamos, seguimos vivos. Y yo también me considero una persona muy fiel. Yo también. O sea, yo cuando estoy en pareja, yo sí soy de... La fidelidad es una decisión, la lealtad sí es algo que siempre tiene que estar. Pero sí soy de las que... Ni fueguito, marica. No me contestes. Sí, como chao, te dejo en visto. Y si alguien te llama la atención, ¿lo omites, lo bloqueas? No, sí. O sea, lo que digo, sí, obviamente, pues, si veo a alguien que me parece muy atractivo y como, wow, esta mierda me hace sentir como un montón de cosas, como tampoco lo voy a cancelar de mi vida, pero si soy muy consciente de esto y tomando una decisión de que tengo una pareja en este momento y, pues, como amigo... Vas a cuidar eso. Si en 10 años estoy soltera, pues, hablamos. O apenas estés soltera, te escribo. Ok, ok. ¿Y cuál es la diferencia? No, es que a mí este tema me fascina. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Porque yo quiero decir algo de la fidelidad. Y es que yo creo que la fidelidad depende, depende del acuerdo. Claro, también. Tú eres fiel al acuerdo que tú haces. Si para nosotros, que por eso hablar es tan importante otra vez, que mamera, voy a poner una camiseta que diga, hablar es importante. Hablemos. Porque si yo, por ejemplo, siento que infidelidad es que tú mires otra persona y tú me dices, ¿puedo no mirar? Ahí tenemos un acuerdo. Que es súper complicado, lo que sea. Pero si nuestro acuerdo es, pues, a mí no me molesta, a mí no me desvela que tú coquetees, porque no me importa coquetea, qué rico que coquetees, pero pues no te desvelas con nadie, ni creatividad, listo, yo te puedo ofrecer. Es que por eso hay el tema. Sí, pero ¿en qué acuerdo? No lo conozco. No puedes mirar a nadie. No, 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 estoy poniendo un ejemplo como súper... Cuando uno habla de fidelidad es que se comió a alguien, que se besó a alguien. Porque en mí, digamos, en mi relación, la fidelidad no es esa. Para... En mi relación la fidelidad es, digámonos, la verdad. Exacto, cuéntame. Ok. No, y ni siquiera, o sea, porque en este nuestro, o sea, en lo que llevamos de relación, ha cambiado eso de cuéntame por ahí tres veces. Yo antes no quería saber nada, solo si pasaba algo, ni con quién, ni qué pasó, ni nada. Ahora, quiero saber, y me gustaría saber. Sí, como que depende, y voy ajustándole. Hay momentos en que yo estoy en otras cosas que es como, avísame, por favor, con mucho cuidado. Como que, dime. O avísame antes si puedes. Y si se pasa algo y me avisas después, que no sea después de dos días. ¿Sí me explico? Ya. Y él me dice, yo te puedo ofrecer eso. Es una logística. Acá suena... Es que es una logística, logística. Pero yo digo como, es ahí uno tener muy claro lo que uno puede ofrecer. Y lo que uno necesita. En ese orden de ideas, perdón. Sí. No, hablado tú. No, pero retomando el tema, entonces, de la soltería, que no lo hemos empezado, ahí sí yo me hago una pregunta. Bienvenido. Y es como, ¿ustedes qué opinan sobre uno estar soltero y estar saliendo con varias personas? Maravilloso. Sí, genial. Si se habla, súper. Sí, eso. ¿Ustedes lo hablarían? Obvio. ¿Cómo con las personas con las que estás saliendo? Total. O la estoy saliendo con más gente. Así. Es que es muy raro porque uno está todo... Ay, no, tú, es de qué rico verte. Y es de ahí, está solamente conmigo. Y por allá sale el martes con uno, el miércoles con el otro. Y uno está ilusionado en un mundo que no existe. Entonces, en vez de decir, como, estoy saliendo contigo, qué rico. Y estoy saliendo con dos personas más. O con una persona más. O no me interesa una relación cerrada ahora. Sí, no, no. Y tú sabes a qué entras. Tú decides. El poder está en, yo entro a esto porque yo quiero entrar. Pero en el caso de tipos de personalidad, digamos, como el tuyo, según lo que hemos podido ver, es como que si alguien te dice eso, tú ya dices, ah, no, ya no quiero porque quieres exclusividad, así no estemos en una relación. Pues, no sé, lo pregunto porque precisamente me da esa curiosidad de uno debería decir o no, o le deberían decir a uno. Yo creo que sí. Bueno, a ver, si tú estás soltera y estás saliendo con alguien, tú también sabes la, o sea, te gusta en realidad la persona como para empezar a escalar el nivel de relación o simplemente de parche. Pues yo sí, yo, si yo estoy saliendo con una persona, yo creo que en, en pocos días me doy cuenta como, qué ching va a seguir con esta persona. Claro. Qué bacano. Y si. Si no, pues lo busco para el momento que lo necesite. Y si te gustan varios. Marica, pase rico. Pero. O sea, pase rico y ya después. Tengo algo que decir. Sí, es que o sea, pase rico. Tengo algo que decir. Pero es que uno no vive lo mismo que vive la otra persona. Uno tiene una experiencia y la otra persona tiene otra. Claro. Y si uno está re embalado y la otra persona le vale huevo, ahí es, es que por eso es importante. O sea, no te puedes quedar sin el pan y sin el queso. Eso es importante. Son riesgos. O si, si quieres, es decir. O sí, claro. O sea, pero. Lo que se llama el ganado. Exacto, exacto. Pero si la otra persona está como, quiere una relación hiper seria, pero esta persona quiere parchar conmigo y yo estoy, o sea, hola, salimos hoy. Y yo estoy, oh no, Dios mío, quiero volver a ver mañana. Y tú, bueno, estoy desocupado hoy. Vámonos hoy también. Ay, no, qué rico. Me quiere ver también. Sí. Y ahí hay un, ya empezamos en un terreno que no es el mismo piso. No es el mismo piso. Entonces, todo lo que conlleva las relaciones, que creo que va para allá y está muy chévere. Pero hablemos de la soltería. ¿Han estado solteros mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo han estado? ¿Han estado solteros más tiempo en su vida que lo que han estado con alguien? Yo sí. Yo he estado más tiempo con alguien. Yo he estado más soltera que estando con alguien. ¿Cuánto llevo soltera? En este momento, siete meses. ¿Y lo máximo cuánto ha sido? Por ahí como dos años. Ok. Yo creo que he estado más tiempo en pareja que soltera. Ok. Igual. O sea, hay un patrón. Sí, 100%. Me lo pregunto todos los días. O sea, claro. Y por eso siento que, a eso me refiero, ¿con qué? Perdóname. No, dale. Yo hablo un resto, ¿no se dan cuenta? No, no, no. Perdón. O sea, perdón al mismo tiempo, pues, me invitan. No importa. Perdón. ¿Saben cómo me pongo? Porque me invitan. Como que por eso siento que a veces me cuesta como salir con más gente. Porque yo también tengo mucho ese chip de, estoy con una persona, estoy tranquila acá, no necesito nada. Pero de repente también siento que es un automático aprendido. Y como que digo, bueno, ¿qué tal? Sí, de pronto, ¿no? Pero sí. Bueno, puede pasar que uno ha estado más tiempo en relación que soltero es porque, bueno, en mi caso, no es que un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, no llevo once años de atacada en relación. Entonces siento que es, encontré la persona indicada. O sea, entonces por eso siento que no es un patrón de que no soy capaz de estar solo. Claro. No, sino que encontré la persona indicada y estoy ahí. Perfecto. Claro. Claro, importante eso. Pero antes de esta persona. Otro dos años. Dos años. ¿Y antes? Pero relaciones muy cortas. Ok. Sí, hay que contar desde la más seriedicita, pues. Sí. Por lo menos, no llevo a la casa. Yo cada vez que he empezado, o sea, cada vez que he empezado una relación, antes, o sea, un día antes, estoy así de, un día antes no, un tiempo antes, estoy sexual. La noche antes. O terminamos, o mira a ese muchacho. Sí, como que, digo, ¿cómo no? Ahora sí, voy a estar una temporada larga de mi vida sola. Y, pues, aparece alguien súper increíble, que es como, pues, chévere, no, ¿qué hago? Sí, no, no se puede negar. Ahora no voy a estar contigo, aunque me encanta si quiero estar contigo y pasar increíble y compartir y conocerte, porque quiero estar soltera. No he estado en la situación todavía. ¿Qué es lo mejor de estar soltera? Soltera. Soltere. Pues, yo te digo que como yo sí he estado más soltera que en pareja, a mí de las cosas que más me gusta de estar soltera es, pero también es de las cosas que también, que sufro un poco, es poder viajar. O sea, yo viajo y me parece increíble porque no tengo como esa responsabilidad de compartir tiempo con alguien. Ok. Pero al tiempo estoy en la mitad de algún sitio viendo algo espectacular y digo como, necesito alguien. Sería lindo como verlo con alguien. ¿Ves también? ¿Qué tal, vecina? Vecina del paseo, ¿sabes? O sea, mamá, mira este tal de ser, mamita. Exacto. Entonces, como que eso sí es algo que me gusta mucho de estar soltera. O, miren, yo el otro día decía una cosa que me parecía re importante y era, cuando uno está en pareja, hay algo que se da por hecho y es que, claro, en esa posesividad, entre comillas, del otro, el cuerpo se transgrede. Entonces, yo le decía a mi mejor amiga, como, qué rico es dar un abrazo sin tener que pedir permiso. Ok. Y como, echarsele encima a alguien, como, te quiero dar un abrazo, pa, y me tienes que sostener, porque sí. Porque eres mi pareja. Porque eres mi pareja, ¿no? Entonces, como que esas cosas sí me parecen como que me hacen falta en algunos momentos, pero en otros es como, qué rico poder descubrirse a uno mismo y no, y darse cuentas a uno. Como, yo fui la que decidí hoy hacer esto por mí. Ok. Hoy decidí levantarme temprano a salir a correr. Hoy decidí quedarme todo el día echada en la cama, sin tener como que dar una respuesta o una responsabilidad a alguien más. Y creo que cuando uno está en pareja, pues, siempre está pensando mucho en lo que está haciendo el otro, ¿no? Como, o me pasa a mí como de, quiero es, o sea, quiero que el otro también esté bien. Entonces, como, cambiar esa energía hacia mí es de las cosas que me han parecido como supremamente chéveres. Y es muy interesante porque, lo que te digo, como siempre he estado más soltera que en pareja, lo que hacía yo era siempre mandar mi energía hacia otro lado, como, ¿de quién me preocupo, no? Sí. Entonces, estoy, estoy trabajando super workaholic. Entonces, ahora es como, ok, listo, siete de la noche, no tengo que trabajar, nada más. Ya, se acabó y voy a hacer algo que a mí me guste en mi tiempo. Y antes era como, no, que, a quién tengo que cuidar y olvidarse un poco de uno, ¿no? Lo mejor de estar soltero es aprender a conocerse. Yo creo que uno solo se conoce, vive, aprende, se disfruta un montón. Que es lo que, lo que, lo que decía antes, cuando uno está en una relación, cuando existen esos espacios por trabajo o X o Y motivo, que el uno se fue y el otro se fue, uno es feliz. Uno siente como, ay, qué libertad. Y no porque no quiera a la persona, sino que uno necesita esos espacios. Ok. Por ejemplo, digo que algo que uno debe hacer, todos debemos de hacer, es viajar solos. Irnos de viaje, juepucha, para la mierda, solos y conocerse uno, es chévere. Ok. Es chévere. Peli. Comparto un poco lo de los dos, de hecho. O sea, como que yo siento que el tema de la energía que uno da, así se daba a los amigos, es que es mucha, es mucha. Y esos automáticos, pues, como esos deber ser, ¿no? Como entonces, como estamos juntos, entonces el viernes nos vemos y salimos los dos. Y si hay un paseo, entonces nos vamos juntos. Y hacemos esto, entonces, ¿no? Como que hay unos lugares en los que, pues, ¿qué tal si yo no quiero ir contigo? Y no porque no te ame, sino porque de pronto quiero ese espacio para mí. O qué tal si habíamos quedado de vernos hoy, pero, pues, quiero estar sola en mi casa, ¿sí? Y como que cuando uno está soltero, es como que es lo que hay. Y es como, y ese silencio a veces da miedo, porque es como, listo, llego a mi casa del trabajo y... Ok. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Sí? ¿Qué me gustaría hacer conmigo ya? ¿Quiero una película? ¿Qué tipo de película? ¿A quién le pregunto? ¿Vo a pedir algo de comer? ¿Qué? No, yo, yo decido, yo decido. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y como que enfrentarse a eso a veces es rarito, porque es como... Pero luego uno empieza a disfrutárselo mucho, porque es como, esto es lo que me encanta a mí, qué rico. ¿Pero uno no puede hacer eso con pareja? Sí. Lo que pasa es que el automático es que no lo hagas. Entonces, creo que toca, es como, yo creo que es como un poquito de esfuerzo en enfocar en uno cuidarse esos espacios y dárselos y ofrecerlos a la otra persona también. O sea, como si de repente no sabe qué de verme con mi pareja y me dice, ya quiero estar en mi casa solo. Seguro a mí me va a dar un bajón. Y digo, puta, yo me he ilusionado de ir a verte, pero pues claro, o sea, qué rico que también puedas tener eso. Y a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho como a esos momentos, esos espacios, enfrentarme a mí misma a decir, bueno, pero ¿por qué yo no me voy a disfrutar mi tiempo conmigo? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Eso. Eso para mí ha sido una alerta grande, como mío, yo. ¿Las personas que están solteras sufren menos? Teniendo en cuenta, o sea, la pregunta, como tener que pensar en ciertas cosas que un soltero no piensa. ¿Cómo qué? Hijo de pucha, pues mira que... Bueno, preocuparse por... Bueno, es que tu caso es diferente, pero no sé, José... No, pero he tenido relaciones monogamas toda mi vida. Se le va a acabar el... Ya no le gusto, ¿no? Eso también. Ya no quiere tener sexo conmigo. Eso también podría pasar. O sea, yo estoy, por ejemplo, viviendo en este momento como una crisis que estoy viendo de muchas personas que están en pareja y tienen como sus rolles y como, no, me peleé y o pasó esto o nos agarramos porque el desayuno quedó así o cualquier cosa. Como de estos problemas muy pequeños en parejas que se empiezan a volver gigantes y yo estoy en una etapa de la vida en donde digo como, uff, qué rico no estar ahí. No, que me salvé. Como, claro. Ok, sigo soltera. Bien. Que tranquilidad. Porque obviamente en esos momentos donde extrañas como, ay, quiero una runches o cagarme la risa viendo una película o ir a comer en un restaurante y descubrir cosas. Obviamente hay momentos que uno extraña estar en pareja, pero he estado como escuchando últimamente como tantos estos rollos que yo digo, pues la verdad yo estoy muy tranquila y como que chévere no estar pensando en estas cosas o en estos mini problemas que a veces se vuelven caóticos y terminan siendo como súper coyunturales en una relación. Bueno, sí. ¿Y cuál era la pregunta? Perdón. ¿Qué? Que las personas solteras sufren menos. O sea, pragmáticamente. Pero yo, o sea, siento que uno es muy feliz en pareja y creo que uno tiene que aprender a estar solo para poder estar, para sufrir menos. Solo. ¿Me explico? Ya, ya, ya. O sea, si trabajas en ti. O sea, hay que aprender a estar solo. Hay que aprender a estar solo. Y aprender a estar solo no es quedar sin ser, o sea, no es estar saliendo con gente. Aprender a estar solo no es como ver a muchas personas. Aprender a estar solo es como quédate encerrado tú, huevón, cuatro días en la casa contigo sin ninguna distracción. A ver si eres capaz. No libros, no, o sea, quédate con tu propio diálogo. Hasta la gente soltera, eso en este momento del mundo es algo que no, nadie se da a esos espacios. Nunca. Quédate, sí, quédate contigo. Como, ¿cuál es el diálogo mental que tienes tú contigo y qué estás haciendo por ti? Porque siempre hay muchas vainas para distraerse. Sí. Yo digo que algo que nosotros buscamos problemas donde no los hay. Ajá. Entonces, que quien sufre más y quien sufre menos, estoy seguro que los solteros y las solteras se preocupan, pues, porque los está dejando el bus. Ajá. Que por mil cosas. Ajá. Cuando ya tienes pareja, empiezan otro tipo de preocupaciones. Que también es como por la etapa en la que estás viviendo la relación. Al principio me imagino que es más como superficial, todo lindo o algo. Llega un momento de la relación que ya las preocupaciones son distintas. Si tú me preguntas a mí, no, o sea, yo el por qué me preocupo con la relación que tengo. O sea, son cosas muy, no es nada trascendental. O sea, es algo muy, no. ¿Todos queremos la relación de José? No, 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 es lo que yo digo, es por el tiempo que llevamos que ya no le doy importancia a maricanas, ¿sí me entiendes? Tiene que ser algo muy de peso que yo me siento y, hijo de puta, creo que es el problema lo que se me vino. Pero no pendejada, literal. Yo creo que depende, depende de si tu relación se siente así o tu relación se siente como una mierda. Depende si tu soltería está llena de expectativas hacia otras cosas o estás tranquila en tu soltería. O sea, creo que o la relación te da paz o no. O sea, como yo siento que depende mucho. Ya como en un generalizar, pues, pucha, dado que como sociedad tenemos tantas expectativas, o sea, tantas cosas, pues, marica, yo creo que, o sea, como que aspiramos a cosas que son a veces lejanas a nuestra experiencia de vida. ¿Sí? Es como queremos que nuestra vida se vea así, que mi cuerpo se vea así, que mi pelo se vea así, que mi relación de pareja se vea así. Expectativas. Que mi sala se vea así porque así está en Pinterest y no se vea así, entonces es una mierda de sala. Mira, ¿sí? Es que es de cosas muy chiquitas hasta la forma en la que desayuno y disfruto mi café y el libro que me estoy leyendo. Y, ¿no? O la persona con la que elijo compartir mi vida. Entonces yo creo que depende de la, sí, como de las expectativas, como de lo que uno, de qué tan desconectado estás de lo que estás experimentando hoy. O, y de lo que, es que, pucha, también una vez es que se da como cosas distintas y eso está bueno porque lo jala uno así a buscar algo mejor. A moverse, claro. Sí, pero también cuando uno está viendo tanto, tanto lo que no tiene, ahí es donde uno sufre, porque dejas de experimentar lo que ya hay. Hay que en redes hoy en día que no se la pasa viendo cosas muy difícil no comparar. Y además, hablando como de ese tipo de expectativas, entonces uno también se imagina una relación con ese tipo de expectativas. Y esa persona con ese tipo de expectativas. Y entonces cuando llega una persona que es súper, pero no es eso. Como tú en mi imaginación no tienes las ganas cuando te despertabas. Entonces, ¿sabes? Como que no cumple con mis expectativas porque no toma café como conmigo en las mañanas. Entonces, como que en esta era del ego, del yo y yo soy mi prioridad y yo, como que sí está bien aprender a saber quién es uno sin caer en ese egocentrismo y en ese narcisismo de estás rompiendo mis límites y esto no es lo que yo estoy buscando. Todo el tiempo. Porque mi check tiene que ser así, como te tienes que levantar a las 5 de la mañana y o tienes que ser una persona súper proactiva y tienes que aceptarme tal y como soy porque si no me aceptas tal y como soy, entonces no sirves. Claro, porque igual esas reflexiones que nos han movilizado a darnos cuenta de eso son muy importantes, pero también pues como consumimos a lo loco contenidos que nos dicen que está bien y que está mal. Exacto. Es como que nos vamos de jeta a experimentarlo a full y es como, ah, entonces toca poner límites. Y lo mismo con la soltería también. Entonces, ¿qué entra ahí, weón? Como tienes que estar bien y hasta que no estés bien, entonces no puedes estar en pareja y entonces si no aprendes a estar solo y si no disfrutas de tu soltería. Pero son puntos para ver y uno busca, ¿no? Por los límites, por no mirar la mierda, para no dejar entrar a nadie nunca. Hay una cosa ahí que quiero hacer como un paréntesis, es que hay mucho charlatán en redes, sobre todo en TikTok, que da consejos sobre estos temas y es como que pretende que todas las experiencias son iguales, ¿no? Y es como, pues, ojo con lo que ven en redes sociales porque sé que también nos consume mucho Centennial, ¿no? Que también está en este universo, que está bien, o sea, no quiero satanizarlo. Síganos viendo. Pero, exacto, hay un millón de posibilidades, hay un millón de cosas por sentir y seguramente cada experiencia nuestra pues es diferente y lo estamos simplemente compartiendo. Pero, pues, si usted quiere elegir estar soltero porque necesita conocerse, válido. O ser poliamoroso, o ser monógamo, o ser lo que sea, es como lo que se sienta bien con su experiencia de vida, o sea, y yo creo que está bueno preguntarse si lo que estoy viendo no es una verdad absoluta para mí. O sea, es como, esto de aquí, ¿qué cojo? ¿Qué me sirve? ¿Qué quiero probar? ¿Cómo esto puede enriquecer mi camino en la vida y mis relaciones y mi forma de ver todo? ¿Estar soltero es una decisión o es una consecuencia de no haber encontrado esa persona? En el sentido que ahorita hablaba Pili de que un día dice, quiero darme mi tiempo, pero es que al otro día, y me ha pasado, es tu sentido figurado, al otro día llega alguien y yo había tomado la decisión de estar soltero, marica. O sea, pero pues, ¿qué hago si no me quiero cohibir de esto? Pero de pronto me di cuenta después que sí debí hacerme caso. Entonces, ¿es una decisión o son consecuencias de la vida? Que en este caso, por ejemplo, en tu caso, que no ha llegado alguien que te mueva al piso, o es una decisión consciente de que así llegue, hijo de puta, el man más hijo de eso, vas a estar soltero. No, yo creo que es como ambas, ¿sabes? Yo creo que uno puede tomar la decisión de que quiero estar solo un tiempo, y puede que llegue a alguien y uno puede decirle como, hey, quiero estar solo en este momento, más adelante podría ser. Eso es por un lado. En mi caso, yo terminé mi relación en marzo forzada, o sea, me terminaron. ¿Ah, sí? Sí, y yo sí estaba muy enamorada, entonces la tusa fue tenaz. Puta, ¿ya la esperaste? De, ahí voy. Pero fue una respuesta para mí, como de, ok, tengo que estar sola en este momento, no estoy abierta en conocer a alguien todavía, porque tengo muchas cosas como que todavía dije ir. Y no fue forzado, me llegó. Yo no quería estar soltera, yo quería estar con esa persona. Pero fue como la respuesta de la vida, ah, ok, tengo que estar sola y solucionar estos temas. Y que ahora, pues, sí, uno como, ay, sí, todas las experiencias te enseñan algo nuevo. No, pues, marica, me morí. Sí. No quiero aprender. O sea, te enseñan algo nuevo, pero, ouch. Ouch. Pues, ¿qué necesidad? Y en eso creo que cambia, cambió mucho mis dinámicas ahora de cómo me relaciono, o cómo quisiera tener una relación, o cómo quisiera ser yo en una relación en este momento. Eh, pero volviendo como a la pregunta. Es ambos. Es ambos. Porque perfectamente yo me hubiera podido meter con alguien a los dos meses, ¿sabes? Como siempre hay gente que quiere estar contigo y conocerte, o, eh, o que pudiera, que, que pudiera funcionar, no lo sé. Pero para mí fue como, necesito, como, estar sola en este momento. Ok. Yo lo que quiero es confiar en eso. Ambos. En eso que acabas de decir. Sí, también, de acuerdo, ambos, pero como confiar en esa intuición de uno y lo que uno identifica como lo, como lo que uno tiene que hacer ahora. O sea, sí, es como, me podría dar esta oportunidad a ver qué, o es que todavía tengo este tema hiperabierto y sería una irresponsabilidad conmigo y con esta persona entrar en una relación. O sea, sí, como que, creo que, sí, depende. Sí, no, es, para mí, es ambos completamente. Y hay situaciones en los que lo dejan a uno, que son situaciones que no. Pero también hay otras que están solteros o solteras porque están buscando, o sea, la perfección. Sí. Y es muy difícil, o sea, eso no existe. Y, no sé si. Entonces, dejan pasar, de pronto, buenos partidos, por así decirlo, por, por conseguir lo que quieren, o sea, por, por buscar exactamente, y eso no, eso no es así. Entonces, también es como forzado ahí, están solteros porque quieren, porque les, ¿cómo se dice? ¿Sería por qué? Por. Me encanta que me preguntan como si no supiera esta respuesta. Pero dale, dale, pregúntame. ¿Te das cuenta el rol que cumples en este podcast? Sí, 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 sí. Eso estoy viendo, me da miedo. Si tú eres súper exigente, estás soltera, pero quieres un man así, 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 y no le das la oportunidad a los que estás conociendo. No, pero, yo soy exigente, pero no como exigente de, no dejo entrar a nadie. Es que soy exigente, de pronto, como, que me lo pregunto. O sea, yo me he preguntado si la mamera que yo siento a veces de abrirme a eso es por exigencia o porque también yo siento que igual durante los años anteriores, o sea, como mi vida, yo salí con gente que realmente no quería tanto salir. Es más eso, como que digo, pues, o sea, ¿sí? Y que, claro, que podría estar yo en mi casa viendo Netflix ahorita mismo, ¿sí? O sea, tampoco así, pero sí como que digo como... O sea, me lo pregunto porque igual hay gente que he conocido que me parece súper interesante y súper chévere compartir y hablar y profundizar, pero que luego veo como el análisis de mi vida y es como, tengo que sacar un proyecto adelante que es mi música, esta mente de mi hija, hacer flor de lava y tener otros trabajos igual porque pues artista independiente, pues la vida. Y pues también tiempo que si tengo en este momento, esta noche, pararme con mi pareja, pues qué rico, ¿sí me explico? Pero es que como que no es como una exigencia desde un lugar de no eres suficiente para mis expectativas, sino de, pues de pronto este no es el momento para yo hacer esto porque no está en mis disposiciones. Claro. Me encontré con un estudio de estos que son serios, este sí es chévere y este sí es real. Me encanta. Que dice que las mujeres solteras son mucho más felices que los hombres solteros. Este estudio lo hicieron en el Social, Psychological and Personality Science y analizaron 6.000 personas, hombres y mujeres, se dan cuenta que las mujeres son más felices cuando están solteras que los hombres cuando estamos solteros. Me encanta esto. Y le encuentro sentido porque en mi caso y en casos cercanos de manes, nosotros en algún momento de la soltería, sí estamos pensando mucho más en ese tema de estoy solo, no me pueden ver solo, que voy a decir mi mamá o mi abuela en la reunión, cuando llegue sin alguien, el paseo como voy a ir solo. Pero, no, es un estereotipo también, pero es como muy real y por muchos años nos ha pesado mucho el tema, ¿no? De, hay un paseo, ¿con quién voy? Ajá, ¿quién en el ayudo? En cambio, de pronto, ustedes en ese tipo de circunstancias no le ven un problema, son mucho más relajadas en ese tema, como de, oye, ¿sola? Pero paradójicamente, paradójicamente, los manes son los que más dicen como quiero estar soltero. Por el yugo social. Pero, ¿crees, pero puede ser un tema también de ego? O sea, es decir, como de un, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho a muchos amigos míos, es como, marica, dices que quieres estar soltero, pero cada viernes estás con una chica distinta. De pronto, eso es estar soltero para él. Exacto. Claro, pero para mí eso no es estar soltero, es estar como... Y si solo es follar, es estar soltero. Pero, nuevamente, es lo que yo te estoy diciendo. Creo que cuando uno se da esa posibilidad de quiero estar solo, en de voy al paseo familiar solo, o sea, muchas veces yo me he sentido, sobre todo ahorita que yo voy a cumplir 30 años, en donde también empieza ese peso social de, bueno, tú ya 30, ¿no? Entonces, muchas veces me he sentido Bridget Jones, como todos en pareja y como, y Laura, ¿sabes? Exacto. Entonces, pero como que uno lo asume. En cambio, si uno ve los amigos de uno como, paseo, ¿a qué nena llevo? ¿Sabes? Y me parece paradójico, porque precisamente ellos son los que más dicen como, quiero estar soltero, y uno es lo que, o en mi caso es como, no, pues sí, a mí se me gustaría tener una relación. Pues yo creo que ahí lo más, lo que me hace sentido es como, lo que significa para cada quien estar soltero. Exacto. Claro. Uno que va a estar soltero, otro que va a estar solo. Sí, 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 de acuerdo. Sí, o como enfocas igual tu tiempo, porque yo podría estar soltera y salir una vez al mes con alguien y sigo soltera. O salir cada ocho días, o salir de lunes a viernes con personas, a ver qué, siguiendo, o sea, todavía estando soltera. Entonces, la gran pregunta ahí es como, ¿en qué momento se vincula a uno que ya dejó de estar soltero? O sea, ¿qué es la soltería y qué es estar en una relación? Ajá. Sí, yo creo que no tiene que ver con el tema del día en que pedí el cuadre. Sí, no. No, 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 es un vínculo. Es un vínculo afectivo en el momento en que uno dice, no, es que estoy saliendo con alguien. Sí, una decisión de vamos a estar en este proyecto, en esta empresa. Sí, puede ser. Porque además se viene toda esta era de situationships, estoy saliendo, somos amigos obvios. Es que todo hay que categorizar porque la gente no entiende, entonces hay que poner, ¿no? Pero sí. Que hoy todavía, hoy todavía les piden el cuadre. A mí sí me gusta que me pidan el cuadre. O sea, si tú llevas saliendo con un man dos meses, te fuiste para Italia 15 días de vacaciones y todo, él no te ha dicho nada. Ajá. Llega y tú esperas, o sea, ¿para ti eres novio o no? Después de tres meses saliendo, paseando juntos, se queda en tu casa. Pues es que mira que una vez a mí me pasó y a quien entrando en detalles, a mí una vez me pasó. Vamos, por nombres, por favor. Y foto, y foto en Instagram. Yo salí con un chico ocho meses y pues yo dije, marica, pues es mi novio, ¿no? ¿Hue puta ocho meses? Sí, marica. Total. Ocho meses. Oigan. Y pues nos veíamos, haz de cuenta, de jueves a martes, ¿no? Ocho meses. Novios, novios, novios. Y a los ocho meses me soltó, como es que usted y yo no somos nada. No, no, no. ¿No se mal? Mira. Y entonces yo quedé como, ah, ok. Y yo creo que desde ahí yo sí soy de a mí las cosas en la mesa. O sea, ¿qué somos? Bien. No, estamos saliendo, pero saliendo como. No, pero mira, es tan increíble, Lau. Pero no, marica, como déjalo fluir, fluir. Pero, perdón, fluir mi culo. Exacto. Fluir mi culo. Ahí sí, sí. Yo iba a decir el agua, pero sí el culo. O sea, como, ah, bueno, listo, fluir. Fluye, ve, fluye. Ve, fluye. Fluye tú. Eso es cierto. Porque fluir es como, acomódate a mí. Exacto. Yo quiero fluir, acomódate. Porque una cosa muy distinta es decir como, hey, te estoy conociendo, todavía no sé qué quiero, pero quiero conocerte. ¿Sabes? Es muy distinto. Y uno es como, ah, bueno, listo, ya sé cómo. Pero crees que esa pregunta tiene un tiempo. O sea, llevan ocho meses y te dice, te estoy conociendo, lo ves como listo, manqueo, o... Pues ya me estás conociendo mucho, ¿no? Sí. Pero yo, yo ahí voy a sacar de nuevo la carta de la comunicación. Porque siento que ahí hay suposiciones. Claro. Y ustedes puedan estar saliendo un año. Saliendo. Para los dos, si es claro, estamos saliendo. Y estamos, sí, claro, compartimos un resto de tiempo, pero ni somos novios ni nada. Oh, listo, también. ¿Qué significa salir para ti? ¿Qué significa salir para mí? ¿Qué significa para ti ser novios? ¿Qué significa para mí ser novios? ¿Para ser pareja? Si es lo mismo que ser novios o no. No, pero es que eso ya es muy lindo. Porque yo siempre acabo de lo que tú dices. O sea, pareciera una exageración de conversación. No, eso es como una exageración de conversación. No, eso es como una exageración de conversación, pero no es. No, con una enciclopedia aquí, no es verdad. O sea, pareciera, pero ¿sabes por qué no? Oigo, es que uno se va entendiendo. No, eso son suposiciones. Porque si yo estoy saliendo, o sea, podría ser, o sea, podría, pero podemos suponer los dos y caer los dos en la misma suposición y menos mal. Pero si no. Pero tampoco, tampoco, tampoco como poner todo, como, como hablemos todo. Y entonces, ¿cómo quieres? No, yo sí soy fan de hablar tonto. Así ya no. Porque yo, José Luis, yo estoy ocho meses saliendo con una persona, nos vamos de viaje, tú te caes. Para mí es mi novia. Y no le voy a decir, ¿quieres ser mi novia? Jamás se lo va a preguntar. No, pero mira, pero para el otro es estúpido, ¿no? Ah, puede, puede. Pero es que él fue un poquito atrevido. No, ya siento rabia ahí, pero está bien. Sí, o sea, él es no, pero me parece que es atrevido porque al final la construcción automática de la sociedad es que si estamos saliendo hace ocho meses somos novios. Si yo no quiero, si yo no te quiero ilusionar con eso, ¿no es que te digo? O sea, eso me refiero con la conversación porque realmente, por más que las palabras estén con un significado súper obvio, el sentido común es cero común. Y uno a veces, o sea, uno debería, yo sí que soy fan de hablar todo, no a tan, tanto, tanto detalle como si fuera un acuerdo de contrato, pero sí como un, para ti, ¿qué significan estas cosas? Y no llegar como, oye, ¿qué somos? No, yo quiero que seamos esto, ¿tú qué quieres? Y creo que eso también es supremamente importante porque muchas veces uno le deja la responsabilidad al otro. Completamente. ¿Qué quieres tú, no? Pues yo quiero esto. Ah, somos novios, ¿tú somos novios? Ah, bueno. Es como también enfrentarse a ese rechazo, como, uf, mira, no, pues yo no estoy como con ganas de nada. Ah, bueno, listo. Y muchas veces uno pregunta por no enfrentarle a la respuesta. Pero muchas veces le da la pelota y la responsabilidad al otro sobre uno. Pues esta hora chiva está... No, dale, dale. No, no, pero es que... Pero... Esa, 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 es muy charo porque durante, o sea, toda la vida, ustedes esperan que uno les diga. Y son muy pocas las mujeres que se arriesgan a, bueno, venga, quiere ser mi novio. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tiene de malo? Por ejemplo, yo me arriesgaba a pedir el cuadre, pero también me arriesgaba a decir como, hasta que usted no me pida el cuadre, yo no soy su novia. Ah, sí. Como, o sea, a mí sí me gusta escucharlo, ¿sabes? Y me pueden decir, bueno, ¿quieres ser mi novia? Y yo puedo decir como, sí. ¿Sabes? Pero me gusta, como que me gusta... El ritual de la pregunta que te la... Me gusta la pregunta como para que mi mente, que es supremamente capricorniana en ese sentido, sea como, ah, entonces, sí, ya me quedó claro. Ok. Pero también me atrevió a decir como, bueno... ¿Qué signos son? ¿Qué son? Aries. Escorpio. No tengo ni idea de los signos, pero me gusta la pregunta. ¿Tauro? Sí. Capricornio. Escorpio. Ah, ok. ¿Y tú? Capricornio. Capricornio. ¿Qué consejo para cerrarle a Adrián a una persona que está soltera, pero está anhelando tener a alguien? Disfrute, sí, usted. No hay afán. Llega porque llega. Yo digo que, sí, como que conozca sus propios límites. Ok. Sí, como que se disfrute y se abra también a la posibilidad, porque muchas veces uno es como, quiero, o sea, quisiera conocer a alguien, pero no salgo, no me, o sea, no me pongo en las oportunidades también de, o sea, salgo con mis mismas dos amigas, salgo con los dos planes, ¿sí? De repente hacer como algo distinto, a ver qué pasa, ¿no? O sea, como explorar el mundo y todo, pero disfrútese, sí, exacto, disfrútese. Están llenos los clubes de runners, especialmente por eso, porque... Pues mira, yo... Salir de los círculos. Te va a aprobar. Y para terminar, yo soy corredora, y lo que me han invitado a mí, a los grupos de corredores, ha sido terrible. Yo soy una corredora solitaria, a mí no me gusta que me hablen cuando estoy corriendo. ¿Qué hola? Hola, no me hables. ¿Quieres conocer a alguien tú, digamos? Ahorita, todavía no estoy tan segura de eso. Luego te unes al grupo de runners. Pero a lo que voy es como, sí, diferentes actividades, pero lo que voy con el tema del grupo de runners es que todo el mundo está buscando, ¿sabes? Sí, sí, se siente, se siente. Hasta allá se hacen vestir, se visten de... Los de negro es porque están solteros. Los otros no sé qué. Y eso me parece terrible. ¿Es real? Es real. Ay, guau. Y hay fiestas de solteros que también lo mismo. No, vamos a correr 5K. Y uno es como, hola, ¿qué tal? Todo sudado, así tibio. Si te gusto acá, te gusto todo el tiempo. Como, oye, están muy lindos tus tenis. Cuando vamos a comprar otros, no. O sea, me parece terrible. Sí creo que uno debe no estar buscándolo tanto como en el grupo de corredores o estar ahí como, ah, alguien me creyó. Seguramente es él, ¿sabes? Sino como en algún momento llega y uno, pero realmente tiene que desprenderse de esa idea de que en dónde está, ¿sabes? Porque si no, uno lo busca hasta debajo de la cama. Ay, es cierto. De acuerdísimo. Pues esto me lo voy hablando, no solamente de las solterías, sino también de las relaciones poliamorosas, cerradas, abiertas, de 3, de 4, de 5, chévere, percepciones diferentes. Cada experiencia es diferente, ¿no? Y es una chisima poderse dar cuenta de que muchas veces lo que uno piensa que está pasando y le pasa a todo el mundo, pues no es así. Así que, bueno, pues solteros, feliz día, si es que están celebrando, están felices en un lugar tranquilo como hablado. Y los que están anhelando algo, vea, ahí, tienen experiencias. Llega porque llega, yo estoy ahí con José. Ustedes que, redes sociales, ¿dónde los encuentran? ¿Dónde los buscan? Su neki, si quieren darlo también para que les manden bumbol. Sí, rico, una transaccioncita. Pilar Cabrera Music, en todas partes. A mí, en todas partes, José Luis Uribe Ochoa. Y yo estoy solamente en Instagram como lauraosma17. No se les hace muy loco que uno en esta era diga como un avatar, como una roba. Sí, es rarísimo. ¿Dónde te encuentras? Es como aquí, man. O sea, acá. ¿No? Pero bueno, nos sirven los números también, es importante. Un abrazo. Esto fue Melo, segundo episodio de la temporada 26, hablando de relaciones y soltería. Cuídense mucho, coméntenos, escríbanos y suscríbanse. Importante. Nos vemos la otra semana con estos tres invitados para cerrar esta temporada. Cuídense. Chao. Chao. La terapia sí funciona. Encontrar tu psicólogo ideal no debería tomarte días, semanas o meses. Encuéntralo en Tuscólogo.com, una nueva plataforma de salud mental que se mueve a tu ritmo con horarios extendidos desde cualquier parte del mundo. Inicia tu camino de bienestar emocional junto a Tuscólogo.com.